Bueno, ¿qué se siente al estar aquí por fin en la premiere de Luis Miguel, la serie? Feliz, feliz para que todo el mundo vea esta gran historia. De verdad que disfrutamos mucho hacerla y esperemos que les guste mucho. Luis Miguel, además de un icono, es un personaje bastante misterioso. ¿Hasta dónde se adentra la serie? ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar? Yo me sorprendí mucho y estoy en la serie. Me sorprendió mucho la vulnerabilidad con la que se presenta el personaje y la realeza. No de realeza, pero de la crudeza, la humanidad que le da al personaje. Cuéntanos un poco de tu personaje. Me emocionaron muchas cosas. Una de ellas es que es un personaje real, es una mujer que existe. Y la conozco y la quiero mucho. Entonces es muy difícil hacer un personaje que quieres. Es complicado. Me imagino que te cuentas personalmente como fan de Luis Miguel también, pero ¿cómo te ha ayudado la serie a entender mejor la magnitud de su estrella? Yo crecí alrededor de mucha fama de mi tía. Entonces entiendo bien lo que puede hacer ese nivel de fama. Y me parece muy hermoso que cuente su historia. ¿Qué crees que opinará el público de la serie? ¿Cómo la va a recibir? Yo creo que le va a encantar a la gente, la verdad. Honestamente. Y creo que la dirección está exquisita y mis compañeros actores. De verdad que yo disfruto mucho viéndola y yo la hice. Entonces espero que les guste mucho. Hola, yo soy Camila Sodi y estoy en la serie de Luis Miguel y no se la pueden perder porque está buenísima.